¿Qué? si tuvieras otra voz, andas y programadas, embusteras, no les alemanes en toda la historia, son pena de lo cierto de a todos. Y vos, buen hombre, tomad vuestras jugadas. Y volveré a cantar sin tomar con la letra también. Si llevas este sentido, una buena mujer no se sella con todos los logros de los demás. De los demás, ni periódicos. Y que vienes al destino. Y que una buena cabra, una mala mujer y una mala mujer, son temadas y estirias. Aunque mucho ojo, y que no solo se trae el dedo. . . . Una de las dos personas que son importantes sobre mi vida es una de las ciudades de la escuela 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 de la escuela. Una de las dos personas que son importantes sobre mi vida es una de las ciudades de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. Una de las dos personas que son importantes sobre mi vida es una de las ciudades de la escuela de la escuela de la escuela. Una de las dos personas que son importantes sobre mi vida es una de las ciudades de la escuela 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 de la escuela. ...y no se pones su madre que las que parece. Si eres un gran agente, ...y de las socias, ...y de las que te hagas, ...para acá te la cuanta llora para hacer una parte de la confensa, ...la otra, ...y de los granos de riesgo, ...y vivir con el temor, ...de que no maten a la nadie, ...a los que te pones, ...y no comeran en el término, ...y no comeran en el término, ...se van a estar con el tiempo, ...se van a estar con el gran, ...quieren si aquí, ...quieren si aquí, ...quieren si hay ni de adecuado, ...quieren si no me da arrepiento, ...a mi trabajo o la mi queran, ¡Gracias! 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 Y aquí finaliza la interpretación de Don Sancho Panza en la Ínsula Pantana. La propiedad de Sancho Yolanda Mundo. Mario Tora Monza Valera. La doctora Lorena Conte. Clínica Rosamari Ayer. Sastre Rosamari Minan. La dora Jesús Carrero. Diego Opatulo Rosario Valera. Diego Simpátulo Encarna Utrera. El gran equipo Sebastián Múndez. Fuscona Anabel Estellar. El ganadero Alberto López. Fuscona Anabel Estellar. Fusconas Cristóbal Fois y Miguel Ángel Valle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!